Pokémon Home por fin se ha actualizado y por fin podemos pasar Pokémon de Espada y Escudo y desde los juegos anteriores a Pokémon Leyendas Arceus y Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente y si tú quieres saber cómo puedes realizar esta acción, quédate que aquí te lo voy a explicar ¡Hey que onda amigos! ¿Cómo están? Yo soy Nashua Delgado y en este vídeo te voy a explicar cómo es que podemos transferir Pokémon con la nueva actualización 2.0 de Pokémon Home esta nueva actualización nos permite tener una compatibilidad con Pokémon Diamante Brillante, Perla Reluciente y pues con todos los demás juegos de Pokémon con los que ya era compatible debo añadir que va a haber ciertos juegos de los cuales Pokémon Home es compatible de los cuales no puedes meter Pokémon y luego regresarlos a ese juego por ejemplo Pokémon Let's Go, Pikachu y Pokémon Let's Go, Eevee o Pokémon Go tú puedes pasar tus Pokémon de estos juegos a Pokémon Home pero no puedes regresarlos a sus juegos originales se van a quedar ahí o los puedes transferir a Espada, Escudo, Diamante Brillante, Perla Reluciente o Pokémon Leyendas Arceus dicho esto, para poderte explicar cómo es que puedes transferir yo voy a hacer una transferencia de Pokémon Espada y Escudo a Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente y una vez ahí vamos a hacer una transferencia de este y a lo mejor otro Pokémon a Pokémon Leyendas Arceus entonces vamos a ello y bueno amigos en este momento me encuentro en mi Pokémon Espada si se fijan este es el juego de Pokémon Espada aquí está mi tarjeta de liga ese se supone que va a aparecer en algún momento, se supone que ese soy yo aquí sí dice, aquí sí dice, mi aventura la empecé el 15 de noviembre de 2019 se fue cuando empecé mi aventura en Pokémon Espada y Escudo y aquí lo que yo hice fue que hice una cría de un Riolu que sé que es compatible con ambos juegos Diamante Brillante y Leyendas Arceus entonces vamos a ver los datos de este Riolu este Riolu lo acabo de conseguir el día de hoy que es el 18 de mayo de 2022 me lo dieron, yo tengo un hijo en inglés pero pues me lo dio en la guardería fue un huevito de un Riolu que tengo hace mucho tiempo desde Pokémon Diamante entonces este Pokémon lo vamos a dejar en una cajita este me lo voy a pasar para acá voy a reemplazarlo con los Pokémon que quería yo mover verdad, este Sentis Crush se me va a hacer ir a otro lado miren aquí voy a poner esta caja y la voy a nombrar transfer, así llama la caja yo como tengo, ay Dios como tengo ese habilitario guardado automático lo voy a guardar mi juego y voy a guardar mi progreso una vez que tengamos salvado nuestro progreso y que ya tengamos el Pokémon que vamos a transferir nos vamos a dirigir hasta Pokémon Home recuerden que para poder utilizar Pokémon Home necesitan tener activa la membresía para tener muchísimas cajas si tienen la membresía básica, la normal, solamente van a tener una cajita pequeña en donde van a poder hacer transferencias de un juego a otro pero no van a poder ser por volúmenes muy grandes de Pokémon, solo va a ser de poquito en poquito yo tengo pagada mi membresía, tengo depositados 140 Pokémon que no se pudieron ver y si se fijan, este me voy a mover tantito, si se fijan ya tenemos aquí Pokémon Espada que yo lo tengo Pokémon Perla Reluciente, Diamante Brillante, Pokémon Escudo, Pokémon Let's Go Pikachu, Pokémon Legendas de Arceus y pues Pokémon Home y aquí me dice que cuál de estos quiero usar y como quiero hacer una transferencia vamos a conectarnos a Pokémon Espada se está conectando, afortunadamente no necesitas tener el juego insertado en el Nintendo Switch en caso de que sea físico para poder usar Pokémon Home ya que solo accede a los datos de guardados que están en tu consola vamos a hacer un corte y ahora me pasé a este lado para que pudieras ver, aquí están mis cajas de aventura al sol y aquí está en nuestro pequeño Riolu que puede ser transferido y como yo tengo pagada mi licencia de Pokémon Home voy a aquí cambiar el nombre de esta caja y lo voy a poner si, así se va a llamar y pues de transfer yo paso este Riolu bonito al transfer de Diamante Brillante Perla Reluciente ya con esto le voy a poner salir y me va a decir que si quiero guardar los cambios, guardo los cambios y ahora mi Pokémon todavía no está en Diamante Brillante ni para la Reluciente digo en Diamante Brillante que es el primer juego que vamos a intentar mi Pokémon ahorita se encuentra en Pokémon Home voy a volver a conectarme y como les comenté anteriormente no necesito tener el juego insertado de hecho ahorita el que está es Pokémon Escudo digo Espada, perdón y me voy a conectar a Diamante Brillante si, si se fijan aquí están varios Pokémon que yo he usado en mi aventura de Diamante Brillante no puedo transferir más que a un Dialga porque estos, bueno y de hecho varios Pokémon este es Pinda, no sé por qué no lo puedo creo que también lo cloné pero para las personas que hayan utilizado el Glitch para clonar no pueden, no sé dónde saqué este Monkip ah bueno, no pueden transferir Pokémon que hayan sido clonados el juego los detecta automáticamente de hecho si se fijan aquí tienen la tachita de que no pueden ser cambiados estos juegos, estos Pokémon clonados se van a quedar en tu juego para siempre porque solo te va a permitir pasar al Pokémon original o el que el juego detecte que sea el Pokémon original es bueno mencionar esto por ejemplo aquí yo tengo una caja de Ditto Shiny este que sirve para hacer crianza y que yo cloné para hacer una repartición que hice hace un tiempo y también cloné algunas otras cosas por ejemplo esto también los detecta como los originales en T-Rakun y Suikun mientras que aquí estos los detecta como clones bueno ya dicho eso voy a pasar a mi Riolu a la caja 40 no sé que pueda tener 40 cajas en este juego vamos a pasar a Riolu a la caja 40 y vamos a salir dice los movimientos que puede aprender difiere entre juegos y los movimientos que conoce pueden cambiar cuando el Pokémon se ha movido sus movimientos y PP serán ajustados para su destino pero los mantendrá en el juego del que viene aún así quieres guardar tus cajas si quiero guardar voy a dejar a ser Riolu no me fijé en los movimientos ahorita nos fijamos entre Leyendas Arceus y Diamante Brillante Perla Reluciente pero no me fijé lo que tenía en Spy y Skull entonces ya ahora sí teniendo eso podemos salir de Pokémon Home ya dentro de nuestra partida de Pokémon Diamante Brillante yo me voy a dirigir a un centro Pokémon porque tengo la mala costumbre de revisar las cajas ahí pero ya saben que lo pueden revisar desde el menú entonces voy a entrar a la caja y bueno aquí está Pokémon en la caja 9, 8, 7, bla, bla, bla que fue donde yo lo dejé guardado cuando jugué la última vez y aquí aparece un pequeño Riolu que tiene 4 IVs y vamos a ver sus datos este Riolu dice que es de naturaleza Sassy y que se volvió por el tiempo y espacio para unirse conmigo desde la región de Galar este Pokémon está bien chido ¿se fijan? este y proviene desde Galar aquí tenemos ataque rápido y Endure que pues son movimientos que vienen de allá y bueno ahora ¿qué vamos a intentar nosotros hacer? vamos a intentar nosotros a pasar Pokémon desde aquí desde Pokémon Diamante Brillante a Pokémon Leyendas Arceus los Pokémon que nosotros pasemos necesitan ser Pokémon que aparezcan en ese juego entonces ya ahora hacia Leyendas Arceus vamos a pasar a este Psyduck y vamos a pasar a este Riolu este ahora uno proviene desde Galar y otro proviene desde Sino de la actualidad muy bien estamos de regreso en Pokémon Home y esta vez lo que vamos a hacer es que vamos a hacer conexión con Pokémon Diamante Brillante vamos a obtener los datos del juego y vamos a agarrar nuestra caja 40 que es la que está acá vamos a se puede cambiar así y no lo llevamos directo a el Transfer de Diamante Brillante para la Reluciente ya teniendo eso este guardamos y ahora nos vamos a otra vez a conectar pero ahora con Pokémon Leyendas Arceus se va a conectar el juego y desde aquí vamos a obtener a ambos Pokémon y si se fijan los Pokémon no tienen estos Pokémon tienen este no tienen ninguna marca si fuera un Pokémon que no podemos cruzar a Pokémon Leyendas Arceus como por ejemplo este Torqual o un Charizard un Charmander un Blastoise un Binazor que no aparecen en la Pokédex de ese juego de hecho los Pokémon que aparecen en esa Pokédex están extremadamente reducidos este si no aparecen pues entonces no podemos transferirlos entonces lo que nosotros vamos a hacer es que nos vamos a ir también a la última pastura porque aquí se llaman pasturas no me acuerdo cómo se llaman en español ¿verdad? pero nos vamos a ir hasta lo último porque yo los tengo en medio acomodados si fijan ya que aparece hasta la Tideplosion de Hisui y vamos a llevarnos estos dos Pokémon y ahora vamos a guardar la partida y aquí yo me encuentro en la pradera obsidiana y entonces yo lo que voy a hacer es que voy aquí yo no puedo acceder desde el menú a mis Pokémon entonces quiero ver a mis Pokémon le digo a este tipo y si me voy a la pastura 29 no perdón a la pastura Dios ¿dónde estaba? a esta pastura a la 30 aquí tengo a Riolu y a Saido y cosa bien interesante voy a cambiarlo por los Pokémon que tengo aquí ok vamos a ver a estos Pokémon ya se me olvidó cómo hacía el menú ok aquí está mis Pokémon y voy a ver sus datos si se fijan la Pokévola y es diferente aparece con una Pokévola un poco extraña y me dice que Riolu es Sassy y parece que viajó por el espacio y el tiempo para unirse desde la región de Galar y también Psyduck regresa y viajó desde el espacio y el tiempo para unirse para unirme de la región de Sino Nueva si recuerdan en Pokémon Leyendas Arceus estamos en la región de Hisui la cual apenas va a cambiar de nombre a la región de Sino entonces cuando dice la región de Sino Nueva significa que es la misma región de Hisui pero cambiada de nombre ahí si pueden verla porque es totalmente diferente a las Pokévolas que se aparecen por aquí y aquí está el pequeño Riolu hola Riolu ok que vamos a hacer nosotros ahora volvemos a nuestras cajas Riolu regresa vamos a volver a nuestras cajas o bueno nuestras pasturas y voy a agregar un Pokémon que aparezca en Pokémon Pokémon Spy Escudo y en Pokémon el Diamante Brillante y Pela Reduciente que casi creo que son prácticamente todos los Pokémon de aquí en Spy Escudo puedo ver a Ponita Nunca Falla este Ponita es sí Ponita aparece tanto en Spy Escudo como en Pokémon Diamante Brillante y Pela Reduciente entonces ahora tengo tres Pokémon un Riolu que proviene desde Spy Escudo un Saido que proviene de Diamante Brillante y Pela Reduciente y un Ponita que proviene de Pokémon Leyendas Arceus ok y aquí estamos otra vez en Pokémon Diamante ahora sí voy a abrir la caja desde aquí y si se fijan aquí están nuestros tres Pokémon vamos a volver a ver este ya sabemos que viene de la región de Galar y lo sabe este sabe que viene desde aquí y aquí dice este Pokémon parece que ha viajado por el tiempo y el espacio para venirse conmigo desde la antigua región de Sim entonces vamos a probar a ver cómo luce este Ponita en en el equipo en el equipo dije hombre es de carga para todo y aquí tenemos a un bonito Starly que vamos a darle en Summizer y ahí se fijan la Pokébola es diferente y pues tenemos diferentes este ataques y así es como ser un Pokémon traído de Pokémon Leyendas Arceus obviamente Pokémon con formas de Hisui no pueden ser transferidos a Pokémon Diamante Brillante y Pokémon con formas de Hisui no pueden ser transferidos a Pokémon Espada pero vamos a ver qué pasa si transferimos a un Pokémon de Pokémon de un Pokémon de Leyendas Arceus hasta Pokémon Diamante digo hasta Pokémon Espada a ver qué pasa aquí aquí está nuestro Ponyta que viene desde Galar vamos a ver qué dice primero Riolu Riolu viene de una Pokémon anormal pues este Pokémon lo consigue aquí este Psyduck en lugar de decir que proviene de Sino dice que viene desde un lugar muy lejano y casi creo que es lo mismo que va a decir Ponyta exactamente Ponyta viene con su naturaleza normal pero viene que viene desde un lugar lejano una decepción total amigos una decepción total porque si se fijan yo el papá de este de este Riolu es un Lucario que está acá este Lucario de aquí es el Lucario que es el papá de Riolu este Lucario proviene de Pokémon Diamante o de Pokémon Platino no me acuerdo exactamente o de no me acuerdo tampoco si es de negro y si nos vamos hasta acá viene que proviene desde la región de Sino entonces no les hubiera costado nada que si el Pokémon viene de Pokémon Diamante Brillante y Pela Reluciente dijera que proviene de la región de Sino pero no es así dice que viene desde un lugar lejano y bueno amigos pero fuera de eso fuera de esa pequeña decepción para mí que yo soy bien piqui con estas cosas así es como se transfiere en Pokémon de Pokémon Espada y Escudo y Diamante Brillante y Pela Reluciente y Pokémon Legendas Arceus entre estos juegos ya se puede entonces esto sería todo por el video de hoy dime tú en los comentarios qué Pokémon vas a transferir qué Pokémon te interesa ver en los próximos juegos y qué Pokémon estás esperando llevar hasta Pokémon Leyendas Arceus a lo mejor tienes por ahí algún Shiny y también quiero comentarte que estoy a punto de realizar un video transfiriendo Pokémon de eventos viejísimos de la tercera generación hasta la octava generación si se puede hasta Pokémon Leyendas Arceus así que si te gustaría ver ese video también déjamelo saber en los comentarios y amigos pues no me queda nada más que decirle que muchas gracias por estar en el video del día de hoy y recordate que también hago directos todos los pues varios días de la semana de muchos otros juegos así que si te interesa te invito a que te suscribas al canal le des a la campanita le des like al video y que pues hagas todo eso que los youtubers piden verdad si te gusta el contenido así que dale una checada te invito y te lo recomiendo mucho y bueno amigos sin más que decir yo fui Nacho Delgado y nos vemos muy pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!